Hace mucho tiempo que él sigue peleando ¡Si! ¡Si! ¡Mentira, vamos a juego! ¡Fregalo, fregado! ¡Míralo aquí! ¡Llegale, que tú tienes los brazos malagos! ¡In el diablo! ¡Llegale, tú no tienes malagos en los brazos! ¡Llegale, llegale! ¡In! ¡In! ¡Mamá, tú no ves que está marido ya! ¡El diablo! ya que te lo empaques de ahora ya cuál va a salir huyendo a por un samba que la nardo le va a dar la nardo está asustado lo está abrazando devuélvelo ya yo te voy a decir demasiado yo te voy a decir demasiado cuando él se la devuelva patrón pero no se nos peleen todos míralo aquí cuando los hallazos de noche míralo aquí, no te le abracen a nardo él es paja, no ve como sabe él es paja él se lo va a quitar primero vea que él se lo quita que él no cuesta un golpe más allá vamos a guardar, él se lo va a quitar primero míralo aquí ya hombre, te va a dejar de ahora mira, se está latiando ahí, cógelo 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 a punzamba allá mismo se la está llevando ahí y el hueso es una nardo te la metieron vamos vamos le di en que gritó este está abaratado este mira, lo mira en la cara no, mentira, eso es de ahorita está abaratado el hermanito mira, lo que pasa es que el nardo está como asustado ahora y no le dijeron mío, no va a estar asustado ve de arriba, varón, no di que hay vida ahí, ahí cualquiera se asusta con una así se te están mandando nanardo ya no aguanta uno ay ay ay